Señoras, estamos conversando sobre un tema sumamente importante que afecta algo, que es lo primordial en todas las sociedades, afecta a la niñez. Estamos hablando aquí con un representante de Conani, el señor Johanny Hernández, con relación a todo lo que envuelve cuando yo, que trabajo el tema migratorio, con una frecuencia increíble, vuelvo y te repito Johanny, veo todas estas parejas americanas que llegan con esta muchacha y este muchachito y no, que ellos son americanos y yo les gustaría llevarse mi bebé. Y tú me decías antes de la pausa que realmente ustedes incluso tienen oficinas en Estados Unidos que les sirven de ayuda para poder estudiar, porque a veces yo veo una cáscara de gente que yo digo, pero ¿y cómo va a adoptar ese viejo ya, un muchacho chiquito? Yo porque pienso que la adopción debe de preocuparse de que tú me puedas dar lo que yo necesito para crecer. Y eso, y me ha gustado mucho que tú me dices que no solamente cuando son extranjeros es lo que ellos digan aquí. Ustedes tienen un liazón, una coyuntura con los países de donde vienen esos padres adoptivos o futuros padres adoptivos a querer adoptar en el país. Eso es así, o sea, vienen completamente depurados como le decía. Antes de la pausa estuvimos, le quería explicar un ejemplo de una excepción en la cual un padre puede hacer una adopción como soltero. Y que es muy probable que el padrastro. Entonces, en ese caso, se trata de el padrastro de un niño cuya madre falleció, era la esposa y falleció. Y él está solicitando la adopción de su hijastro. Pero que lo estaba criando junto a la madre. Él tiene una convivencia previa. O sea, ante la pérdida parental de ese niño, el padre que él conoce a esa persona. Exactamente. Entonces, ya hay una convivencia previa, hay unas relaciones. Entonces, ese caso, que es bueno que se diga cuando se presenta a la comisión, a la comisión de asignación de adopciones. Lo van a probar seguro. Ya se evalúan todas esas circunstancias y pasa. Ahora, no es... Y eso cae, perdóname, en lo que yo te preguntaba, si un padre soltero podía adoptar. Pero no es así, porque era el esposo de mi mamá, al mi mamá morir, yo, la persona con la que había convivido hasta la muerte de ella, era con esa persona. Claro, él queda soltero, la está haciendo como padre soltero, pero es una excepción. Pero era el padrastro. Es una excepción. Entonces, un caso de un padre soltero que vaya a solicitar una adopción, es muy poco probable que la comisión... No lo acepte, porque es la continuidad de la convivencia de ese niño. No es por discriminación, no es por nada en específico, sino porque nosotros lo que buscamos siempre es garantizar el interés superior de ese niño. Sí, pero el best interest of the child, o sea, que el niño siga un camino de vivencia. Si vivía con él y su mamá, la mamá muere, lo más normal es que ese señor es el vínculo parental que ese muchacho tiene después de una pérdida como la pérdida de su mamá. Eso vino porque yo te preguntaba si un hombre soltero podía adoptar. Exactamente. Y esa circunstancia es muy, muy, muy especial. Así puede que pase, pero con una madre soltera sí es más frecuente y más viable. Con las madres solteras. Con las madres solteras. Que puedan adoptar incluso un niño con el que ya no han tenido ningún tipo de relación. Claro, de filiación desconocida. ¿Y dónde existe algún banco donde uno puede ya ir a buscar, o sea, hay aquí algún lugar donde yo tengo interés de adoptar un niño, hay un banco, óyeme la palabra como banco de sangre, donde hay niños que ya están para ser adoptados, que se lo han entregado, que la mamá murió, que una persona pueda ir? Bueno, nosotros tenemos lo que son los hogares de paso y dentro de los hogares de paso hay uno especializado para niños que son candidatos a adopción. A estos hogares no tienen acceso los usuarios, son lugares secretos por un asunto de protección y es allí en donde reposan ellos. Ahora bien, también con la misma relación que tenemos con todas las ONG que también tienen niños, como la gente conoce normal como casas albergue y eso, nosotros hacemos un levantamiento para ver cuáles de esos niños que entraron allí pueden ser potenciales candidatos a adopción y regularizamos su situación legal y luego entonces los asignamos en adopción. Bueno, tú sabes que el tiempo en televisión nunca nos deja, siempre nos deja preguntas en el aire. Gracias por tu intervención, tengo que traerte más a menudo porque la verdad es que el tema de adopción internacional lo veo con tanta frecuencia, me asusta tanto, que es muy importante que la gente conozca todos estos detalles, así que gracias, gracias al Departamento de Comunicación de Conani que permitió que vinieran a acompañarme hoy, están muy organizados y definitivamente gracias por toda la información. Siempre disponible, doctora.